hola a todos como están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta carpeta tejida es fácil y rápido para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4 vamos a empezar haciendo un nudo correrizó vamos a hacer dos vueltas en nuestro dedo vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar vamos a hacer tres cadenas esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos vamos a hacer 15 puntos esta cadena que hice la voy a contar como un punto metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto tenemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto metemos el gancho en el centro del anillo bueno así vamos a continuar hasta hacer un total de 15 puntos aquí ya termine de hacer los 15 puntos voy a cerrar esta vuelta voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer tres cadenas en esta vuelta vamos a ir haciendo dos puntos altos en cada cadena esta cadena que hice la voy a contar como un punto metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos en la misma cadena metemos el gancho aquí en la misma cadena vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos en la misma cadena así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer tres cadenas esta cadena se cuenta como un punto alto metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto en esta cadena forme dos puntos metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos en la misma cadena metemos el gancho aquí en la misma cadena en esta cadena hice dos puntos en la misma cadena en la siguiente cadena vamos a hacer un punto en la siguiente cadena vamos a hacer dos puntos en la misma cadena vamos a hacer dos puntos en la misma cadena vamos a hacer dos puntos y vamos a empezar el Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta, la voy a cerrar. Voy a meter mi gancho en la cadena número 3 y voy a hacer un punto deslizado. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 3 cadenas. En esta vuelta vamos a ir formando grupos de 4 puntos. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 3 puntos más. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena. En esta cadena formé 4 puntos. Vamos a hacer 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas vamos a sacar el ganchillo. Vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la cadena número 3. Vamos a enganchar nuevamente este hilo y lo vamos a pasar hasta el final. En el centro de esta cadena vamos a hacer 7 puntos bajos. Metemos el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer 7 puntos. Ya que hicimos los 7 puntos nos vamos a saltar 2 cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 3. Y vamos a hacer 4 puntos altos en la misma cadena. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Ya que formamos los 4 puntos en la misma cadena vamos a hacer 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas vamos a sacar el ganchillo. Vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la cadena de aquí de la orilla. Regresamos y enganchamos este hilo. Lo vamos a pasar hasta el final. En el centro de esta cadena vamos a hacer 7 puntos bajos. Metemos el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer 7 puntos. Ya que hicimos los 7 puntos nos vamos a saltar 2 cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 3. Y vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Ya que hicimos los 4 puntos vamos a hacer 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas sacamos el ganchillo. Vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la última cadena. Regresamos y enganchamos este hilo. Lo pasamos. Y en el centro de esta cadena vamos a hacer 7 puntos bajos. Metemos el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer 7 puntos. Ya que hicimos los 7 puntos nos vamos a saltar 2 cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 3. Y vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Aquí ya vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta. La voy a cerrar. Voy a meter mi gancho en la cadena número 3. Y voy a hacer un punto deslizado. Aquí ya podemos cortar este hilo. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Este hilo se puede cortar aquí y si no lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y ya después lo cortan. Y bueno pues así es como queda. Espero y les guste. Si te gusta este video recuerda darle una manita arriba. Ayúdame a compartir este video para que llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.